Recipientes de icopor, plástico y hasta pañales desechables son los residuos que dejan los visitantes al río Guatapurí, lo que está convirtiendo a este balneario en una problemática que puede desencadenar en una posible contaminación del lugar más importante que tiene la capital mundial del vallenato. Es algo muy triste lo que hacemos con el río, que lo estamos contaminando, no tenemos conciencia, la gente no tiene conciencia, deja mucho a basura a la orilla del río y nos estamos perjudicando, estamos ensuciando el río y es algo bueno que tiene Valladupar, pero nosotros mismos nos estamos encargando de dañarlo. Precisamente nos encontramos con unas personas que están disfrutando aquí de unas cervezas y música vallenata a las orillas del río Guatapurí. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece el hecho de que nosotros estemos encargándonos precisamente de contaminar el lugar más importante que tiene Valladupar, la capital del departamento del Cesar? Sí, nos falta más conciencia, muchas personas, uno quisiera, pero una sola golondrina no hace verano, por lo menos yo soy una persona que siempre tengo en cuenta, recojo lo que traigo, pero hay personas que le da igual, siento nostalgia con eso también porque yo soy uno de los que cuido este río, yo llevo mis cosas y otra vez me las llevo, las recojo, pero hay personas que no tienen conciencia y ahí no se puede hacer más nada. Probablemente la gente viene a hacer comida aquí al río y deja la basura, en vez de tener un poquito de responsabilidad y llevarse la basura o botarla en las canecas. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué opinión te merece que precisamente las personas se estén encargando de contaminar el lugar más importante que tiene Valladupar? Pues primero que todo debemos cuidar el medio ambiente y sobre todo el río porque es muy necesario aquí venimos a bañarnos y a recrearnos para que lo estén contaminando. En la Red Nacional de Jóvenes Ambientes hemos venido trabajando por un cambio inminente del río Guatapurí porque es que vemos como la comunidad está siendo vulnerable a esta zona que es de un sitio turístico importante. No solo se encuentra afectada esta zona del río Guatapurí, el barriñario Hurtado, sino también río abajo donde las comunidades aledañas de los barrios que se encuentran al margen izquierdo y derecho del río Guatapurí ven las consecuencias que aquí se están realizando. Entonces desde la Red nosotros aquí hemos hecho educación ambiental donde las personas involucren de que las basuras que se lleven de aquí ya sean utilizadas de una mejor forma y no las dejen aquí en el río. Es un problema que la corriente se las lleva, pero las comunidades no afrontan esas consecuencias porque ven que como se las lleva el río es algo pasajero. Entonces desde la administración también municipal hemos buscado que cada uno de los estamentos pertinentes ambientales tengan en cuenta aquí en el río Guatapurí y así pues involucrar a todos los sectores para que sea rescatado el río Guatapurí y además de eso sea cuidado como un sitio turístico de gran importancia porque a pesar de todo esta es nuestra leyenda del río Guatapurí y hay que cuidarla en todos los temas ambientales. Incluso desde la parte de la sociedad civil hemos sembrado árboles de cuidado hídrico para el mismo río Guatapurí para que las mismas de pronto comunidades indígenas también sepan que nosotros río abajo estamos haciendo un cuidado pertinente de nuestro querido río Guatapurí. Futuro próximo para el río Guatapurí es una sequía inminente porque Valledupar coge su agua directamente del río Guatapurí para suministrarla a toda la comunidad valduparense. Siendo así nuestra fuente principal al no tener un cuidado adecuado desde su nacimiento hasta su desembocadura obviamente vamos a carecer de este preciado líquido y al carecer de este preciado líquido va a tocar unos costos más altos a la hora de buscar fuentes hídricas adecuadas para llevarlos a la ciudad de Valledupar. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro Agroceba, almacén agropecuario ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas sogas, talabartería, medicamentos veterinarios vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial aquí encontrarás vacunas y medicamentos canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente whatsapp 301-603-7088 ven y visítanos contamos con todos los protocolos de bioseguridad para tener el gusto de atenderlo estamos ubicados en la calle 20 número 11211 en el sector del mercado público en Valledupar Agroceba, almacén agropecuario en el sector del mercado público en Valledupar en Valledupar en Valledupar en Valledupar en Valledupar www.b علي.perlesUN.com